Hacías un reclamo, a los dos días, tres días, te tapaban un bacho, te venían a cortar la maleza y las podas de los árboles. Pero hoy son un reclamo prácticamente desde que ingresó el nuevo intendente. Es un reclamo puntual que yo se lo hago, inclusive no puedo tener la comunicación con él directa. Pero bueno, siempre los secretarios, y bueno, te toca tocar la puerta aquí, la puerta allá, y presentarte de nuevo. Y bueno, esto ya es una situación muy incómoda, no solamente en Villa Los Águas, porque me corresponde a mí como presidente vicinal, sino que en toda la zona oeste en general. En toda la zona oeste se vive esto mismo que vos estás relatando, que viven Villa Los Águas, esto de la necesidad del desmalezado. Que bueno, está siendo, digamos, como recurrente, como temática, me imagino que también tiene que ver con la fecha, con la estación, con la cantidad de lluvias que hemos vivido durante este año. Y obviamente que, a pesar de que ya llevan dos años de gestión, también hubo una ciudad que estaba casi devastada, ¿no? Sí, yo en ese sentido yo soy muy crítico. La verdad que, bueno, también me tocó vivir gestión anterior y otra, bueno, inclusive como dirigente en la zona. Sé, bueno, los trabajos que se vienen haciendo, las promesas que se hacen en campaña. Inclusive he llegado a salir, digamos, al ruedo como un candidato también político. ¿Por qué? Por las mismas razones que, bueno, no me convencía que aquel y aquel digan, sí, mañana hacemos esto, pavimentamos aquel lugar, que iluminamos tu barrio, que ponemos mil cámaras en tal lugar. Y en realidad los barrios y las villas están olvidadas, están muy olvidadas y, bueno, se están centrando mucho en el centro. Yo, bueno, en realidad la crítica esa es fundamental. Fundamental que, bueno, que el poncho salteño no se lo ponga solamente uno, sino que la ciudad es salta de todo y todos somos salteños. Como centro vecinal, ¿qué cuestiones te plantea la gente, no? Como fundamentales. Recién hacías hincapié en el tema de la seguridad. Decías, bueno, el desmalezado no solamente tiene que ver con el tema del dengue, ¿no? De los alacranes, de todas las situaciones que se pueden presentar en ese sentido, sino también en relación a que hay lugares que se tornan como aguantaderos. Bueno, este, es una situación que se da prácticamente en todos los valles, el tema de la televisión, lo que es la delincuencia. Tenemos zonas muy peligrosas y es uno de los centros activos de venta de drogas. A donde, bueno, yo, como ya un presidente público, ya, bueno, saliendo en varios medios de televisión, inclusive buscaba, googlearme, a cualquier vecino le digo, mirá, si se están haciendo los trámites, se están haciendo los papeles, pero googlearme, reclamo a Agustín Padilla, a Zona Oeste o Sauce, y te van a salir los 15 reclamos en todos los canales de televisión, en la radio, notas. Y no sabemos de qué manera más llegar, este, bueno, justamente se enteraron que venía el programa tuyo hoy, y, bueno, ya no hicieron un bacheo, por lo menos, pero ese bacheo te dura 3, 4 días, se alarga la lluvia y, bueno. Claro, y no lava. Y dónde está la repavimentación, dónde están las promesas, como te dije recién, de campaña, prácticamente del año 2012, que lo tenemos registrado en video, inclusive fotos, que no se llega el señor intendente del momento a la zona, al barrio. A mí me da mucha pena tener que decirlo así, pero, bueno, con todo respeto, yo también soy un dirigente, a mí la gente me toca la puerta, los vecinos, eh, que Agustín, que cómo puede ser, que tenemos los yuyos altos, nos están robando en las vías, en la parada del colectivo, que a mi abuela la volteó, le robó la cartera, casi le rompe la cabeza, y hasta que no pase algo feo, digamos, o alguna desgracia, yo creo que no sé qué están esperando. Es más, a los chicos adictos, a la gente grande, que lo han agarrado con las manos en la masa, como si bien se dicen los muchachos en el barrio, me han agarrado, y al otro día se están sueltos, estaban robando de nuevo. Agustín, ¿y qué pasa con la policía de la provincia? ¿Se patrulla la zona? ¿Hay móviles que permanentemente están en el lugar? Porque, digo, independientemente del desmalezado, ¿no? También hay hechos que van más allá de esto, ¿no? Por ahí pueden estar más favorecidas las condiciones por este tipo de situación que vos mencionás, pero la problemática es como hasta más profunda. Sí, estuvo por lo menos haber tres o cuatro reuniones con la cúpula policial. Se llegó a acuerdos de nuevos recorridos, nuevas formas y estrategias de trabajar en la zona, pero no alcanza. No alcanza porque pasa un patrullero y a la vueltita te están robando. Otra cosa, en tantas reuniones que tuvimos, llegamos a la conclusión que la fiscal que está trabajando en la zona, que no me acuerdo el apellido, son dos fiscales, son femeninas, justamente lo que me dijo el oficial a cargo, que es la comisaria Octave, que es de Santa Lucía, y de Asunción, que están a cargo del lugar de la zona. Dice que, bueno, que ellos son los que le dan la libertad, pero digo, bueno, hay amenaza de muerte, a mí me amenazaron por teléfono de muerte, al padre que pidió por la limpieza del Canal Oeste, lo amenazaron, también al padre Luis San Ginés, que es de ahí la vicaria de San Pablo, creo que renunció y se lo mandaron a otro lugar. Hay otros dirigentes que directamente optan por callarse la boca y no decir nada, porque, bueno, por el miedo y el peligro que están corriendo en la zona. Así que, bueno, está muy, muy peligroso. Se ha hablado mucho con la policía, con gente. Tenemos una desconfianza, la verdad, que no... Digamos que no llegamos a tener esa confianza en la policía como en el momento se creía que, bueno, al otro día te decís, mirá, che, mirá que tal, fulano de acá, viene el vecino, te denuncia. Che, ¿y cómo se enteró que te denunció el vecino o aquel? ¿O cómo se enteran que va a haber un procedimiento policial? Y no encuentran nada. O sea que, veamos... ¿Vos pensás que hay complicidad? Hay mucha complicidad y, lamentablemente, acá, sí, como hay policías buenos y policías malos, como hay funcionarios buenos y funcionarios malos, y como también, bueno, cumplen algunas palabras y otras no las cumplen. Como, bueno, yo estuve en muchas gestiones, muchas reuniones con unos y otros, ya sea en municipalidad, medio ambiente, pero lamentablemente no están cumpliendo. A mí me dijeron, caemos el 7 y 8 de marzo en Patota, con la agrotámica feína, con la municipalidad, con el descacharrado, con el demalezado, con la poda de los árboles. No se puede pasar la escuela de los chicos. Es un pozo así gigante de agua, no tenemos un paso a nivel, que siempre lo venimos pidiendo. No tenemos un paso a nivel en la zona. No puede pasar un patrullero, no puede pasar una ambulancia, no puede pasar un camión de bomberos. Tiene que ir a dar la vuelta, está venido San Ibarro, que hay un tramo de 15 cuadras. Hasta que volvés, las personas ya han fallecido o han caído en desceso. Ha pasado en estos últimos 5 o 6 años que tenemos registro de dos muertes por ese mismo caso. Por la inoperancia de no ir a dar la vuelta por el otro y hasta que volvieron, dieron la vuelta, ya no llegaron. O sea, que son problemas de larga data y lamentablemente se sostienen. Lo tenemos todo registrado, en documentos. Yo soy de esas personas que a mí me enseñaron una vez, si Agustín se vas a salir a hacer algo, lo que digas, lo que hablé, bueno, si no lo publicás, no existí, me dijeron. Y ahí estoy. Hoy en este momento es la lucha del momento y bueno, estamos en la zona, bueno, en este momento planificando qué vamos a hacer la semana que viene, porque muchos me fueron a ver. Son muchos barrios, como bien te decía, Asunción, San Pablo, Santa Arrita, Olivo, Rosedal, Primavera, Sonoste Baja y bueno, parte de Sonoste Loque Alta, que son por lo menos unos 15 o 20 barrios que, bueno, están abandonados por el municipio o bien por gobierno por la parte de las obras. Bueno, está hecho el reclamo público nuevamente a través de nuestro programa. Esperemos que esto tenga una viabilidad en lo inmediato, ¿no? Porque las cosas que vos mencionás tampoco pueden esperar mucho tiempo. Bueno, ojalá, así Dios quiera, bueno, que se cumpla y bueno, de alguna manera, bueno, seguimos a un acuerdo, a una reunión y veamos de qué manera, bueno, podamos los dirigentes tener, bueno, esa representatividad en los barrios, porque bueno, se nos ha quitado la credibilidad, así también por culpa de los malos acompañamientos de los funcionarios y bueno, lamentablemente después los platos los pagamos nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias.